Este domingo, 9 de diciembre, los peruanos participaremos en el referéndum convocado por el gobierno para pronunciarnos sobre las cuatro reformas constitucionales planteadas por el Ejecutivo. Una de las polémicas gira en torno a la cuarta pregunta, que dice literalmente ¿Aprueba la reforma constitucional que establece la bicameralidad en el Congreso de la República? En principio, el retorno a la bicameralidad permitiría superar las deficiencias de nuestro sistema unicameral, estima el doctor Oscar Urbiola, expresidente del Tribunal Constitucional. Esta reforma no solo pretende superar los evidentes defectos y carencias que a la fecha han caracterizado al Congreso unicameral, sino que persigue reinstalar un modelo que nos ha acompañado a lo largo de la historia democrática de nuestro país, así como también la necesaria adecuación a las exigencias de nuestra realidad política, económica, social, demográfica y geográfica. Del mismo parecer es el doctor Víctor García Toma, también expresidente del Tribunal Constitucional, quien considera que una segunda Cámara permitiría un necesario control sobre lo que se decía antes en diputados. La segunda Cámara permitiría un mecanismo de reflexión, de control, de examen de la legislación, a veces precipitada, a veces inspirada en el fragor y en el combate propio de la Cámara Baja, de mejores leyes. Pero el presidente ha llamado a votar contra esta propuesta suya. ¿Por qué? Porque en su redacción formulada en el Congreso se alteró el equilibrio de poderes, explica el constitucionalista Óscar Urbiola. A la actual reforma sobre el retorno a la bicameralidad, se le ha atribuido la incorporación de una norma que se aleja de la iniciativa original relativa a la cuestión de confianza, que es una prerrogativa del poder ejecutivo, que la desnaturaliza y que altera el sistema de equilibrio de poderes que es característico de nuestro sistema democrático. Y si se aprueba la cuarta reforma sobre el retorno a la bicameralidad, ¿qué pasa? Se lo preguntamos al expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, y esto fue lo que nos dijo. El Tribunal Constitucional no solo ha declarado que es inconstitucional las reformas introducidas en el reglamento en relación a esta materia, sino que además ha dejado claramente advertido que tal como está redactada la norma referida a la reforma constitucional en materia de bicameralidad, tendría un vicio que la haría inconstitucional. Estaríamos aprobando una norma inconstitucional. Falta poco más de una semana para el referéndum. Infórmese antes de votar. Un voto informado, recuerde, es un voto responsable. Un voto informado, recuerde, es un voto responsable.